Carlos, esta noticia del día de hoy es la noticia del día de ayer, pero ya cuajada, ya establecida. Tim Connelly, el arquitecto ingeniero del Denver Nuggets, que se tomó las líneas de este equipo en la época post-George Carl, cuando hubo una sequía de años de los que no llegaban a la post-temporada, y empezó a reclutar jugadores en el draft, y empezó a hacer contrataciones de ente libre, y armó una potencia que quizás sin la lesión de Porter Jr. y Murray hubiera llegado muchísimo más lejos, todavía estaría con vida quizás, inclusive en los play-offs, se había hablado de que estaba hablando con el grupo de Minnesota para hacer un movimiento lateral, eso es rarísimo. Eso quiere decir que el propietario, quien te emplea, tu empleador, no te paga lo que te ofrece el señor cruzando la calle, esencialmente. Bueno, la noticia llegó ayer, 40 millones por 5 años, 8 millones, eso ni siquiera lo convierte en el mejor pago, para quien viene lo interesante, Carlos, una participación en el equipo, no se sabe exactamente si es una participación que depende de que tú, como cualquier jugador que tienes unos bonos por logros, que si te lo metes en play-offs te damos el 1%, si llegamos a finales te doy el 5%, pero es algo verdaderamente extraordinario, es el equivalente de un traspaso, una agencia libre, Carlos, para nivel de presidente de operaciones deportivas. Enhorabuena, porque realmente es una gran oportunidad, de hecho se convierte apenas en el segundo ejecutivo de un equipo que también tiene injerencia en el equipo como dueño, en el caso de Pat Riley, que ya hace unos años la franquicia de Miami lo premió de esa misma manera, en este caso pues estamos hablando de un ejecutivo joven que está tratando solamente de, o que logró abrirse paso con el equipo de Denver, porque logró grandes cosas que ya hicieron antes. Pero ahora, un coach por ejemplo, un entrenador, siempre piensa que puede agarrar a cualquier equipo y mejorarlo, y llevarlo a play-offs, no importa el elenco, que si el elenco es flojo, pero hay promesa de traer otros jugadores más adelante que se puede construir algo, o sea, la esperanza nunca muere en un entrenador, me imagino que tampoco en un gerente general. Cuando vemos las repercusiones para Minnesota de este traspaso, y vemos las decisiones que tiene que tomar de Angelo Russell, entrará al último año de su contrato, al igual que Patrick Beverly, al igual que Malik Beasley, y al igual que Jordan McLaughlin. Recuerden, un contrato es traspasable a veces no solamente cuando llegas a la fecha límite de ese traspaso, pero antes, o sea, antes de que comience esta temporada, porque el equipo que lo adquiere, sabe que se desprende de él, y le da muchas más opciones de cara al año siguiente. Así que, todos estos cuatro que menciono, concebiblemente, podrían ser traspasados. O, sencillamente, expirar su contrato y no recontratarlos a fin del año que viene. Josh Okoge, ese agente de Río Restringido, le pagan 6 millones. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuánto le va a pagar un equipo contrario, para que esté O'Connor obligado a igualar o no en Minnesota? Y tienen la 19ª selección del draft global, la excepción salarial media, donde pueden contratar varios jugadores, hasta un total de 10 millones, la bianual de 14 millones, y la de un canje previo por 5 millones. En otras palabras, Carlos, este señor tiene unos 50 millones de dólares de nómina, que podría barajar para reconstruir el equipo. ¿Quién se queda y quién se va, en tu opinión, deportivamente, aparte de lo fiscal? ¿Quién debería ser el núcleo de este equipo y de quién podrías prescindir? Bueno, créelo o no, se puede prescindir de los salarios más grandes. El de Beasley y el de DiAngelo Russell se podría prescindir, porque hemos visto jugadores jóvenes en este equipo, que ya están listos para tomar ese paso adelante, y encargarse, básicamente, de lo que han hecho estos jugadores. En el mismo caso de Beasley, este año estuvo fuera por gran parte de la temporada, y aún así, el equipo se mantuvo ganando. Y en el caso de DiAngelo Russell, es un jugador que, aún con todo lo que ha logrado, es un jugador frío y caliente, un jugador que lo mismo puede estar que no estar, y quizás no haga gran diferencia. Yo no saldría, honestamente, a pesar de que es el más veterano y quizás el más problemático, de Patrick Beverley, porque el alma de un equipo no se debe cortar de raíz. Y yo creo que en el caso de Beverley, con la defensa que trae, con la actitud que trae al juego, con esa frescura con la que quiere pelear todas las noches, eso hace al equipo de Minnesota un equipo potente. Sin duda, hubo un impacto tremendo. Y Carlos, te das cuenta también, y no estoy diciendo que está listo, pero te estás dando cuenta que están desarrollando a Leandro Volmaro para ser un manejador de balón inteligente, dedicado a la defensa, que coagule a este equipo, que lo organice. Está todavía, no está en ese punto todavía, pero está en el horizonte para hacerlo. Y como mencionas, Connelly trata de construir, a través de la juventud de este equipo, ¿qué repercusiones tiene para el equipo de Denver? Bueno, Denver coloca las riendas del equipo a corto plazo en Calvin Booth, que es el gerente general de la mano derecha hasta ahora de Connelly, un individuo callado, altísimo en el interno en la NBA, jugó con Dallas un tiempo, jugó con Washington, lleva años dando vueltas por cancha, se va dando talento, no hace mucho ruido, es muy callado, muy introvertido. Por ejemplo, este equipo ya tiene un historial de dejar ir a talento a nivel de operaciones deportivas. Dejaron a ir a Masayu Giri, dejaron a ir a Arturo Escarcinovas, uno a Toronto, el otro al equipo de Chicago. Y la mentalidad de Josh Kroenke, que les menciono, es el nieto de Sam Walton, el nieto del fundador de Walmart, que tiene una fortuna espectacular, es que no te voy a pagar ese dinero que quieres, y nadie en esa organización es indispensable. Mi pregunta es, es un momento delicado, porque por más que Wood tiene continuidad en la organización, Carlos, el que tiene que estar un poquito desorientado acá es Nikola Jokic. Nikola Jokic, que tiene una gran relación con Connell, que siente que todo es una familia, y es como si un miembro de su familia se acaba de ir, y él no entiende por qué. Bueno, yo creo que él en sí entiende por qué, porque él acaba de firmar un contrato de unos 200 millones de dólares, así que él sabe lo que es tener ese poder económico, y es la razón principal por la que Connelly se está yendo sin lugar a dudas. Pero yo pienso que, fíjate, cuando una organización entiende que nadie es indispensable, es porque han tenido la suerte de que cada sustituto haya sido bueno. Porque si te vas, por ejemplo, a otras franquicias, estarían diciendo, sí, necesitamos buena gerencia, necesitamos gente en la toma de decisiones que nos ayude a levantar, pero Denver ha sido afortunado en ese sentido, y al ser afortunado, no han echado de menos a los que se han ido, y posiblemente esa es la forma de pensar, el que se va no hace falta, hace falta el que vendrá, bueno, porque tienes esa bendición por el momento. Linda cita de la canción de Tito Rodríguez. Las repercusiones para los otros 28 equipos, ¿por qué no 29? Porque excluyo al equipo de Minnesota y excluyo al equipo de Miami, que como menciona Carlos, tiene el único otro caso que conozcamos, de un presidente de operaciones deportivas, que es codueño del equipo. Bueno, la liga, esta es una liga de modas, lo que funciona, se copia. ¿Cuántos otros equipos, presidentes de operaciones deportivas, en la posición de Connelly, serían reclutados con una participación en el equipo para irse a otros equipos? No hay muchos que tengan esa reputación. La lista de Mark Lurie y Alex Rodríguez era de seis, originalmente excluyeron a Riley, cuando se enteraron que Riley era codueño de Miami, y tenía cinco nombres, y ya la pasamos aquí en el día de ayer. La pregunta es, ¿cuántos equipos van a decir, caramba, tienes razón Mark Lurie, tienes razón Minnesota, tienes razón Alex Rodríguez? Y por último, Carlos, ¿cuánto tiempo estará San Presti en Oklahoma City? O sea, ya yo había escuchado el rumor, y era un rumor, de que Los Ángeles iba a traer a San Presti a billetazos para encargarse de Lakers. Yo creo que ese es un rumor, ese es un rumor que viene de una persona que dice, ¡Wow! San Presti arma buenos equipos. ¡Wow! A Los Ángeles Lakers le hace falta a alguien que le arme buenos equipos. Pues mira, vamos a empezar el rumor de que San Presti va a los Lakers. O sea, yo no creo que haya verdaderamente ningún tipo de fundamento ahí. Pero ahora sí que te digo que no me extraña que otros equipos tienen que estar mirando esto y diciendo, ¿cuánto nos cuesta darle a este señor un porcentaje del equipo si nos va a hablar un equipo que nos mete en los play-offs todos los años y puede levantar cabezas y meterse en unas finales y ganarlas? O sea, yo creo que esto cambia un poquito la dinámica interna en la liga. La puerta está abierta, en otras palabras. O sea, de ahora en adelante, incluso ejecutivos que estén negociando con distintos equipos pueden venir con su agente y traer sobre la mesa, poner sobre la mesa nada más. Oye, y una participación directa en el equipo. Está totalmente fuera de consideración. ¿Me consigues un acentito al lado tuyo en el palco de los dueños? Porque quiero estar ahí también, ¿no? Es increíble. Así que, y por último, hay una repercusión adicional. La mencionamos ayer brevemente, pero queremos darle ya el fundamento y la fuente. Hace ya varios años, en el 2021, se expresó la entonces directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores, el Sindicato de Jugadores, Michelle Roberts, acerca de una posibilidad de discusión, de tema de discusión en caso de que se reabra o termine y comience la renegociación del convenio colectivo de jugadores y equipos, que hoy por hoy prohíbe directamente y con todas las palabras que un jugador sea codueño del equipo para el cual milita u otro equipo. Obviamente un conflicto de interés tremendo, ¿no? Y esto fue lo que tuvo que decir ella. Dice, tenemos un convenio colectivo que lee que no podemos, los jugadores, ser copropietarios, y espero que en el futuro logremos ciertas reformas. Los jugadores serán los últimos en sugerir que decíamos que el valor de la liga o de sus equipos mengüe, pero seguramente sería muy divertido que nos invitasen a la fiesta. Qué linda manera tiene Michelle Carlos de expresar esto. Yo no entiendo cómo sería el mecanismo de si esto va, si la participación iría a la asociación, para en el caso de que se venda el equipo y se venda la participación de la asociación de jugadores, ese usufructo se divide entre jugadores. El problema es que estarías hablando de una venta de aquí a 10 años y el jugador que generó la riqueza no va a ser el jugador que necesariamente cobre en ese momento. No sé si harán algo que dicen, bueno, si un jugador está aquí 10 o 12 años con una franquicia, ¿podría acceder a ese tipo de acción? El problema es que usualmente cuando llegas a tu décimo o duodécimo año, el equipo está buscando la manera ya de descartarte o marginarte. Yo no entiendo cuál sería el mecanismo, o sea, no lo veo, no se me puede imaginar, pero el que meramente lo incluye en la discusión, Carlos, te habla de esta caja de Pandora que acaba en Minnesota para la Liga. Esa fue la frase que me vino a la mente, la caja de Pandora sin lugar a dudas, porque cómo hacerlo, o sea, incluso sabiendo que hay un tope salarial, cómo se le podría dar un beneficio adicional a un jugador o a varios jugadores y monetizarlo para incluirlo en el tope salarial, cómo la Liga entraría en términos de las multas que tienen que haber, si alguien se pasa de tal tope, eso para empezar. Pero lo otro es, imagínate un jugador que tuviera participación ya como dueño del equipo y de momento lo cambiara a otro equipo. O sería el hecho de que un jugador una vez adquiere acciones en el equipo, ya no puede ser cambiado, ya se tendría que quedar con el equipo por el resto de su carrera. No, la verdad es que son muchas las interrogantes, muchas más que las respuestas que tenemos en este momento. Yo de esto no sé mucho porque nunca he sido ejecutivo de compañía grande, de empresa importante, pero entiendo, Carlos, que hay un sistema que le llaman en inglés vesting, donde si pasas cierto tiempo con una empresa, te dan literalmente acciones en la empresa como parte de tu compensación, pero depende, y tu habilidad de venderlas y manipularlas, depende de tu estadía con la empresa. O sea que podría ser una situación de que si, si te quedas con el equipo y permaneces con el equipo, entonces las acciones las tienes. Si te vas, el valor que tienes en ese momento, que puede ser un descuento del valor final de la acción, la tienes que vender inmediatamente, te tienes que desligar. O sea que hay precedentes, y de hecho, Carlos, si soy un equipo chico, si soy Oklahoma City, y puedo generar un sistema donde hay un incentivo para tú quedarte con un equipo que te drafteó y que te da esta facilidad, yo me apunto, yo voto a favor. No, para los jugadores me imagino que sería negocio redondo. Lo estoy viendo desde el punto de vista de la liga y obviamente de los propietarios, que son los que han puesto la cláusula de que básicamente por encima de mi cadáver, diría un ejecutivo, va un jugador a tener participación en mi equipo. Pero si tú eres Bennett de Oklahoma City y sabes que te puedes quedar con Chris Paul, esta timaña asegura que Chris Paul no se va a ningún lado, o Paul George, o Harden, Durant, y Westbrook, yo voto a favor, Carlos. Si yo soy mercado chico, yo voto a favor. Es posible que haya una gran desventaja, especialmente precisamente para los equipos de mercado chico, de esa forma convertirse en más atractivos para las superestrellas que se han ido uniendo y que se han ido moviendo hacia los mercados grandes. Por último, Carlos, tú sabes que cada generación de jugadores siempre le tiene envidia y no siempre sana a la siguiente, porque la condición económica ha mejorado tanto desde su época de jugador que dicen, yo me imagino, por ejemplo, un Tim Duncan, un Manu Ginobili, un Tony Parker en San Antonio, 20 años en un mercado chico, y ahora de repente puedes haber sido codueño, y estarán diciendo, no, nací cuando no era, que hubiera nacido. Nos retiramos muy temprano. Exactamente. Así que de esta manera concluimos la sección de Noticias al Día en la NBA. Y tú, estás en ritmo. ¡Ay! 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 ¡Ay!